Industriales por el empate, Villa Clara por ponerlos al borde del abismo. Ya viene, le tira, saca, va a paso entre el raíz y el interlargo, los va a montar a los dos, la bola picó contra la cerca. Viene anotando el de tercera, el de segunda para la goma, el de primera también, aquí viene el tiro, vienen dos corredores, es un out, tocan a los dos, dos outs, los dos corredores juntos ahí en el home. Y hasta tercera llegó Steyner. Qué rara jugada. Rarísima, se juntaron los dos, se atrasó en su corrido, Sergey Pérez, y entraron juntos Rudy y él, el tío vino la goma y Pestano los tocó a los dos, esto no se ve todos los días. No se ve nunca, no debió haber pasado. Bueno, doble, con el tiro llegó a tercera base. Bueno, dos outs importantísimos para Villa Clara. Entró la cuarta en las piernas de Mayeta. Miren la jugada. Usable ahora de patrullar la pradera central con la lesión de Tabárez. Take it off. Steyner, 3-18 la post temporada. Preparado Borroto, tiró 28 lanzamientos en el primer inning. Yandri Canto allá en segunda. Una bola para Steyner. Por poco se va con él. Da oficinada. Y un boleto abriendo el juego. Borroto. Lunar por tercera corto. Tiene 3. Precinada. Probable que tenga la roja puesta. Frank Camilo vendrá después. Primer strike. 3-1. Sale Steyner. Corto Lunar se mantiene. En 3-1. Le tira un patazo alto. Largo el Ray Silva. Tras, se va, se va, se va. Steyner aprovecha un buen conteo de 3-1. Mete la pelota en la gradería del Ray Silva. Su primer home run de post temporada. Y bueno, muchas veces hemos hablado de los conteos. Frente a los bateadores. Y que no aprovechan cuando el conteo es favorable. Cuando el pitcher tiene que venir más noble. Aquí le aprovechó un lanzamiento completamente en la zona. Para meter la pelota en las gradas del jardín derecho. Viene Frank Camilo. Dos por cero. Va ganando Industriales. Y aquí la conclusión del segundo lanzamiento. Imagínense las letras. Un strike para Frank Camilo. Va paso largo a la jardín central. Va corriendo Steyner. Sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás. Contra los colchones. La capturó. Larga conexión. Parece que se ha lesionado Steyner. Sí, porque detrás de los colchones hay una pared de concreto. O una malla, mejor dicho. Sí, metió uno de los colchones hacia adentro. Pues se golpeó una pierna, un pie ahí. Sí, ahí está. Él está. Fíjense cómo pone la mano. La mano izquierda. Y se da. Claro, los colchones facilitaron la jugada. El conteo es de dos bolas, un strike, ahí dos outs. Adelantan los corredores. ¡Pau! Lanzamiento, Maris. Se arrepintió al final y salió bien que la pelota hizo contacto con el bate. Cuando vino el lanzamiento se había concentrado por los colchones. Dos bolas. Dos strikes, dos outs. Hay una carrera en este inning. Dos corredores en circulación. Le caminó otra vez a paso largo por el rifle. Cerca de la varilla, la bola. Se fue de Hombrón. Hombrón de Steyler y caminándole al lanzamiento. Después lo van a ver. Bueno, es el día de Steyler. Steyler tiene un par de honrones y un two-way. Le caminó a una curva. Y le ha dado un batazo más grande que el que dio en el segundo inning. Pegado a la marca de 3.25 por el rifle. Importante es honrón porque da tres carreras. Tres de un golpe. Aquí está otra vez. Hay cuatro en el inning. Se va Siberio cuando el juego está ocho carreras por tres. Bueno, de momento es el héroe del juego, Steyler. Él sabía que le había dado muchísimo. Su segundo honrón en post-temporada. Yo recuerdo que le dio uno aquí a Guantánamo en la serie regular, importantísima. A Hinojosa. Es un bateador de momentos de presión. Fíjense que se había ido con un lanzamiento malísimo en la vez anterior. Pero muy malo. Desconcentrado, lo hablábamos. Y le pedían calma y él logró la concentración para dar este batazo. Un batazo importantísimo. Tiene poder, tiene fuerza en su muñeca. Véanlo contento, Steyler. Y va frenético. Equipo de industriales. Tanda de abajo, Steyler, Frank Camilo y Raico. Un momento. Sí, Steyler se quedó bateando cuando cogieron a Rudy entre primera y segunda. Para el tercerado del cuarto inning. Steyler roleteó por el campo corto. Le caminó, tiene uno. Bueno, inició Robertio Carrillo con 67 lanzamientos esta entrada. Preparado otra vez. Le tira batazo cerca de segunda. Se tira, la desvía. La bola se mete en el central. La van a buscar. Intenta seguir hacia segunda, pero no. Rápido devolvió a Lettmiss. Gita el batazo para Steyler. Corredor en primera. Siñao viene Frank Camilo. Y lo van a mandar a tocar. No tengo dudas. Está el pecho. Le tira un baño por tercera base. Pisa un out. Y anotó. Desde el tercero, Steyler. Forzado ahí en tercera base. Frank Camilo impulsa a Tavares. La octava carrera para Industriales. Corredores en primera y segunda. Siberio está trabajando desde el séptimo inning. Lo ha hecho muy bien. No ha permitido carreras. Le han conectado tres hits. Ya viene. Le tira, saca un batazo largo entre Ray y Center. Va corriendo Zamora. Sigue atrás. La bola pica. Dio control acerca. Está doblando a Rudy. Viene para la goma. Y está entrando doble. Doble el batazo para Steyler. Larguísimo entre Ray y Center. Anotó Rudy la carrera que pone delante a Industriales otra vez. Larguísima la conexión. Miren a dónde la llevó. Por la marca de 3.90. Se va adelante Industriales. Tiempo pedido por Aguiar. Va mirando hacia el bullpen. Dos derechos. Yuliel López. Y Jovani Pérez allá. Creo que el que viene es Yuliel.